¡Masivo! 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 Vamos congelar ritmo, cintura, rodea, al piso, baja y pasa el limbo. Vamos congelar ritmo, cintura, rodea, al piso, baja y pasa el limbo. ¡Masivo! Esto está como como pa, como pa, como pa rumbear, pa' pasarla caliente, con toda mi gente. Nos favorece el sol, un bronceado y el calor, no puede estar mejor. ¡Masivo! Esto está como como pa, como pa, como pa rumbear, pa' pasarla caliente, de tarde de frente. Nos favorece el sol, un bronceado y el calor, no puede estar mejor. ¡Masivo! 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 Cintura, rodea, al piso, baja y pasa el limbo. ¡Masivo! 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 Esto está como como pa, como pa, como pa, como pa rumbear, pa' pasarla caliente, con toda mi gente. Nos favorece el sol, un bronceado y el calor, no puede estar mejor. ¡Masivo! 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 Me cuesta como, como pa, como pa, como pa Ya va a bailar al caliente, de pa' de frente Unos favores del sol, un bronceado y un calor Se no puede estar de vos Su, 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 ma, ma, masivo Ma, ma, masivo, ma, ma, masivo Da, 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 DJ y yo Ma, ma, masivo, ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da, DJ y yo, 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 yo Da, DJ y yo, 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 yo Da, DJ y yo, 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 yo ¡Gracias por ver el video! 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 Abre el coracal, vayas a presionar ¿Dónde se vuelve? ¿Dónde se vuelve? Danza sobre el mar, guardaré no ya Oh amor, vas perder en cuenta La más cuesta de alumbrar que este amor Por un día, un instante, por él Coge el álbum, la noche, la luna Las brillas, la playa, la luna Olvídate de una sirena que chiza y va tomando el sol Un cuerno que pida habilidos a un palindante Me diera, me diera, pura cintura en que entiendela Me diera, me diera, no sé con sol Me diera, me diera, algo así Me diera, 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 me diera Llorar, llorar Y lloramos para recordar el amor que un día no supo cuidar Y lloramos para recordar el amor que un día no supo cuidar Asocas el pano de noche, la luna, las estrellas, la playa, la vea Oh, mi amor, mi gracia, la chica y el reto, mando el sol Oh, 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 oh Melea, melea, pues si no la tende, me lea Melea, melea, no sé pasar Melea, melea, anda así Melea, melea, rondo pao, rondo pao Melea, melea, la luna, las estrellas Melea, melea, anda así Melea, melea, la luna, las estrellas Melea, 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 ay, ya Melea, melea, ay, ya Amado Brasil Gracias por ver el video. 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 Gracias. La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.